¡Aupay! Muy buenas a todos, soy Pablo Cabezzali de Cenando con Pablo y lo único que está en mi vida es el hambre. Hoy les traemos una nueva visita en el País Vasco, en Bilbao. ¿Sabes que lo único que está en mi vida también es el hambre? Y el Fienden, ¿no? Esperemos, esperemos que no estamos en un problema. Que grande, por fin nos ponemos cara, ¿eh? Por fin. Seguirnos y hablar en redes, siempre se decía, cuando suba y lo agravamos o cuando tú bajas a Madrid y al final la montaña ha ido más o más. Le debo una. Bueno, hoy tenemos una visita a un templo, un local en el que yo estuve hace años, le gustó bastante, pero Andoni no lo conoce, está aquí de la ciudad y él no ha venido nunca. No lo conoce de estar dentro. Amare, este sitio es referencia aquí en la ciudad, el asador más famoso, con sus chuletas de vaca, de buey, sus carnes maduradas. Nos hemos metido un buen entreno. Y ahora toca recuperarlo, ¿no? ¿Efectativas? Altas, a mí me lo han hablado muy bien. Sí, me lo han hablado muy bien. ¿Hoy crees que llegamos a la proteína necesaria para construir masa muscular? Hoy el riñón no lo asimila. No sabéis por dónde le llega la proteína. Total, total. Bueno, la cosa promete, vamos a contaros cómo es el sitio por dentro. Si merece la pena, somos cuatro que vamos a comer aquí, así que se pedirá en cantidad y espero que disfrutes tanto como te disfruto yo, haciendo espada contigo. Muchísimas gracias. Lo tenías en tu canal por si quieres pasarlo luego. A para ella. A todos mis amigos. Cuidado. Ahora empezar este gran homenaje, que sepáis que ya hemos pedido. Hay cuatro aquí en la mesa y vamos a reventar la carne, ¿eh? ¿Tanta cantidad de carne viene? ¿En kilos? Pues bien, hay un buey que nos ha comentado la chica que mínimo dos, dos kilos y medio esa. Luego otra, pues será kilo 200, la otra. O sea, a lo mejor viene cinco kilos entre todo, ¿eh? Un hueso. Seguramente un hueso. Bueno, me parece que este es bueno y si os lo podemos recomendar. O sea, tú nunca habías estado aquí en Amaren, ¿no? No, en Amaren no. Esa sí que es como, y yo ya lo sabía, como el asador de Bilbo así como también más conocido, en el que hay más calidad a priori. Pero he ido a la hamburguesería. La hamburguesería muy bien. Muy bien. O sea, la que tienen justo enfrente. Claro, está al lado. Yo sé, una cosa curiosa, cuando tú reservas, te ponen entre paréntesis y mayúsculas para chuletón. Y es que el tema es que, para que no la líes, porque pasa gente que va uno y se en el otro y viceversa. Y luego, por dentro, me gusta que se ve muy elegante, muy luposo. Sí, es así como el perpetuo, con la citita y demás. Los tíos te pegamos un entreno, luego te vienes aquí a... En chándal. A rozar. A cargar. Bueno, no pintas, ¿eh? O sea, Pablo sí que se ha puesto guapete, pero yo voy... O sea, solo me he cambiado la camiseta, ¿eh? Sí. Qué buena, qué buena. Bueno, lo dicho, todo muy elegante, ambiente tenue, con unas luces cálidas que caen aquí desde arriba. Comentan que, bueno, esto es para preparar la carne, al igual que te pueden sacar... Sí, yo me quedo loco, ¿eh? En plan, yo no sé, o sea, de hecho, él lo ha dicho, pero yo no me he enterado muy bien. Tienes un misterio. Y luego, bueno, todas las mesas individuales, y lo he hecho elegante, y a ver qué tal la camillita, tío, del producto, a ver qué tal. Sí, vamos a ver a la carta. Yo te despego la carta, ¿eh? Yo también, ¿eh? Yo cuando estuve hace años me gustó, y espero que sí haya sucedido. En la carta tienes toda la bodega, que no es que sea poca, y luego la sección de entrantes calientes. Bueno, como entrantes parece que hay mucho homenaje a lo que es a la carne, muelleja de ternera, chistorra. Pimientos, que son justo los que no tenían. O sea, deben ser como pimientos ahí, supone que son de su huerta del hoyo, que está como a 20 minutitos. Ah, bueno, estar con un local. A 20 minutitos de aquí, más o menos. Bueno, incluso menos, 15. O sea, que muy local, exacto. Hostias, las croquetas, no las hemos pedido. Croquetas, ¿eh? Pues habrá que pedirlas ahora. Croquetas de sus bollis. Toque picante. Y salsa de vacuna casera. Boletos salteados, cocochas, vieras, de todo, ¿eh? Y el precio, eso sí, para ser entrante, ronda los 20 euros. Es cariño. El sitio barato no es, sí. Ah, si hubiera cuatro cifras, poco va a faltar. Las croquetas, no saben cuántas unidades, pero son gatos de pavos. Luego tienen entrantes fríos, donde hay, pues, un... Tienes una focaccia con caviar, unos cuantos carpaccios, tecina, anchuras de santoña, un tartar, un tartar de atún rojo también, tres ensaladas y luego tienen los cortes de carne a la brasa. Empezamos con un salomillo de buey, selección amaren, con patata rústica y viso boletus con trigueros. Ojo, es nada malo. Pero es tío... ¿Qué son trigueros? Eh, esparraos, trigueros. Es solomillo de buey, pero son 43 euros un solomillo, eh. Que... Y no hace tiempo se veían a 20, 20 y poco. Y tampoco especifican cuánto peso ni nada. Ya, no es a 250 o así. Tienen un solomillo de vaca, que se va a 30, tacos chuleto de vaca, un tibón y el guayú, que tampoco le queda a 365 el kilo. Hostia, tibón. Con unos cuantos pescados, incluyendo un último chuletón de atún rojo. Y luego lo que mola, que se lo han llevado ya, es como una especie de metacrilato que tienen aquí en la mesa, donde te indican las vacas y los bueyes que tienen. Ves la maduración, ves el precio del kilo, ves algún detalle y hay cosas interesantes, eh. La maduración más alta era de 300 días, ¿no? 300 días, tenía un buey berruendo, creo que es. Estamos aquí con la chuleta. Luego llama la atención que tienen también una vaca cruzada, que será de, bueno, sí, importación a Alemania, efectivamente. 4 años, con el peso en canal, curioso. Maduración 60 días a 69 el kilo. O sea que, bueno, aquí te puedes ir a 145 con el caceno, que es un buey de tamaño muy pequeñito, o 69 la vaca cruzada. Bueno, por el sentrero no vas a marcar, eh. Sí, tal vez después de espaldita hay que recuperarla. Totalmente. Así que se viene en cuestión de segundos. Comenzamos el homenaje con aquí el aperitivo, 4 unidades, porque somos 4 la mesa, yoza de buey con zumbia en curtidita y salsita barbacoa. Te acuerdas de todo, eh, ¿no? De la comida, sí, de tu cumpleaños seguramente no me acuerdas nunca. Lo que te dicen lo recuerdas, a mí ya se me ha ido la pizza con un momento. Sí, 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 tío. Bueno, comentar que antes de esto nos han sacado lo que es las pizzas, que se van a probar hoy. Os dejamos con la explicación para que veáis un poquillo. Bueno, sabéis unidad de lo que se viene y que no va a ser poca. Vale, aquí nos vamos a un buey berrendo con 300 días de maduración. Convertiremos notas agua más caramelizado, notaremos notas más dulces y esta pieza está madurada 300 días, pero entero el animal, porque las partes menos nobles las usamos para la embuisería. Nos vamos a un buey cacheno con 180 días de maduración, buena infiltración de grasa, va a ser un mantecoso en boca. Además tenemos el DNI del cacheno y el árbol genealógico del cacheno. Las razas cachenas son animales más rústicos, son animales más pequeños, como pueden ver, la pieza es un poco más estrechita, pero de muy buena calidad en la carne. Esta raza ha estado en vía de extinción hasta que decidieron restaurarla por la gran calidad que tiene a nivel gastronómico. Y aquí nos vamos a la vaca gallega. Es una gotita más magra, las gallegas lo que hacen es que son también razas más estrechitas, tendrán la carne más en el corazón. Nos vamos a un kilo y medio a la vaca, al cacheno nos vamos a 1,800 y 1,800 al buey berrendo. ¡De bocado! Me sabes como una chistorra, tío. ¿A ti no? Levemente, ¿no? Pero está rico, ¿eh? Está muy bien, sí. No es una yoza clásica al vapor, está frita. Y a mí me mola la sachita esta, ¿eh? Nada, empezamos pronto mojando el pan, ¿eh? Me dice, hace ese landoní, contrólate que luego me llegas. No quería seguir comiendo el pan porque me lo acabo súper rápido y se viene buena comilona, ¿sabes? Bueno, vamos al lío de Montepío con las primeras selecciones. Tenemos por aquí esta picañita con dos años de curación, comentando un poco sobre su proceso ya que tiene más grasa. A mí aquí con sus panecillos, ¿no? Sí, con los panecillos y el loquito del local. Tenemos las focachas. Le parece también como grasa de buey, por lo visto. Y ahí el caviar con su cuchara de nácar. Esto para cogerlo, que no te cambia el sabor. ¿De laca? Lácar, se llama nácar material. ¿Y es un material, no? Sí, distinto. Es como que no te afecta el sabor del caviar. No es para cogerlo con el metal. Tú primero, que yo no sé cómo se hace. Sí, tú mismo que no puedo. Bueno, vamos a probar el... Yo caviarlo he probado por ciento a mil veces, pero me daba curiosidad el hecho de probarlo aquí con estas focachas. Son 30 gramos exactamente, 50 euros el plato. Ah, mierda, ya lo estamos liando. Ahí se bañan diez pavos. Bueno, comento la verdad. ¿Qué tal esto? Fiji. Te acabo en una mola, para mí me gusta. Está bueno, eh. Le da como un toque de sazón. Salgado marino. Yo es que no tengo ni idea de caviar. Para ti este es buen caviar. Me cuesta diferenciarlos, tío. He probado mucho, pero no sé. Esperemos. Su dinero cuesta, tanto para nosotros, como si quiegos un kilo. También nos hemos sacado la picaña para que por hoy se lo combinemos. Pero yo te diría de probarlo primero... Yo voy a esperar todo el rato que hable, Pablo. Porque no sé si lo que pienso... No, para gusto de los colores. No, o sea, sí me sabe como diferente. Yo te voy a decir una cosa que a mí no me convence. A mí me sabe muy químico, tío. Sí, ¿no? A mí me sabe químico. A mí no me sabe bien. Es que no sabía si estaba lo correcto o es el sabor de esto, pero a mí no sabe. O sea, voy a probar un poco más y combinarlo con esto, pero es el típico sabor que tu cuerpo dice, no lo comas que puedes sentarte mal, ¿eh? Yo he probado muchas veces, picaña madurada, ¿eh? O sea, me gusta un sabor a maduración intenso y demás. Sí, pero no es un sabor de maduración. Es un sabor químico, me sabe como muy... Hostia, no me... A mí me sabe sinceramente como si hubiese estado mal conservado y se les ha puesto malo, tío. Sí, yo voy a mezclarlo con la... Yo voy a cambiar, tío. Veamos. El mar y montaña. ¿Qué es eso? Es como un mar y montaña, tío. Cierto amargor, ¿no? Cuando mueres como si fuera en colonia. No sabe. Es muy químico. Yo no como más. A ver, el siguiente. No, la guiota, por ejemplo, sí que estaba buena, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo lo único que estoy rezando es que la carne no sepa así, ¿eh? No creo yo. Como la carne sepa así, la tenemos. Hay que tener fe. Sí. Yo sí que suene mal. A quien lo prepara en cocina, dile que lo pruebe. Sabe muy química. No sabe bien. Yo he probado muchas picañas maduradas, no sabe maduración. Hazme caso. Dile que lo prueben. Seguro que no está como siempre seguro. Menudo cabo. No, me la tienes que decir la cosa, Juan. O sea, a mí no me entraron a decirle, sí, estaba muy bueno. No, sí, he bajado medio plato. O sea, lo soy yo. Sí, encima es constructivo. Claro, claro. Bueno, el doni olisqueando dos aromas de este tartar, mar y montaña también. Lleva tanto vaca gallega como atún. Y mola la preparación aquí en mesa, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Y sí que me ha olido bien. Esto tampoco me ha dado la broma, es una cueca ahí. ¡Pero el cumpleaños! Sería épico, ¿eh? Póndete de que me gusta. La verdad es que, aparte de que lo preparen en mesa, te preguntan al punto del nivel de picante que quieres. Ponen aquí el tabasquito, lo mezclan con la lluvia mitad de huevo, lo echan por encima. Y aparte nos han comentado que lleva tanto esferificaciones de cítricos como de chacol. Es un vino blanco. Cosas. De aquí típico de Redasco. Son cosas. Perfecto. Bueno, pues vamos. No sé cómo disfrutar al máximo. ¿Cómo se ha comentado la chela? Mejor. No. Me gusta mucho. También me gusta. Está muy bien aliñón. Ojo, ¿eh? Ojo porque sí tiene más di de atún, ¿eh? Yo pensaba que no lo iba a notar. Yo sí lo noto. Yo también. Obviamente no sé en cuán porcentaje estará cada cosa. Pero eso no está al final que la carne de atún está muy blandito y la carne de atún, ¿sabes? Creo que tiene más nervio. ¿No te pasa que ese es el típico plato que no compartirías con los chavales? Vamos a ser buenos. Y que sepáis que si queréis más placer, pues te tiene aquí el panecillo para que lo combines y disfrutes. Vamos, vamos. Última para inboxes antes de las carnes. Aquí con esta bonita disposición. Las anchoas de aquí al lado, de Cantabria. Anchoas de Santonia. Con una mantequilla de vaca ecológica. Vamos a ver, ¿no? Sí. Esto es con las pellicitas. Sí, con esto. Parece como cuando vas a que te haga las cejas, ¿no? Sí. Y más una saco a la anchovas, ¿sabes? Sí, sí. Aquí, ¿qué ponemos? Por tapa dos, ¿no? Yo creo que esta siempre es las cosas probadas individual y luego ya lo que voy a combinar con esta focaccia que viene con pimiento y guau. ¿Qué no sabía? Parece, pero no lo es. Pues yo hago caso a la gente. Pero ahora lo piden antes que yo, tío. Como esperas a ver, ¿qué digo yo? Ahora flipas como se nota la grasa, ¿eh? O sea, la mantequilla. Y también la cosa que yo pienso es que con más tres de estas se está lleno ya, ¿eh? Con la mantequilla, tanta mantequilla. Bastante, bastante grasa. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a mezclar aquí con la focaccia. Fíjate que mide justo lo mismo a la anchoa que al panecillo, ¿eh? Vamos. Con pan es otro rollo, ¿eh? Con pan mola mucho, tío. ¿No notas como que ha cambiado un montón de quensola? Está súper salada y con esto desaparece. Yo no la he encontrado tan salada, pero me gusta más con el pan que la naturaleza. Sí, me está cambiando. Esto es para los compañeros. Escuchad, yo me acuerdo de aquellos años en los que hacía dieta, que en el entrenador me ponían muchas veces cecina, ¿eh? ¿Cecina? Sí. No jamón, cecina. Cecina, cecina. De hecho, es más limpio, más, más grosa, es buena para... Bueno, depende de la cecina, ¿eh? Sí, bueno, si vas a guayu o alguna de guay, sí que tiene mucha infiltración y demás, pero, ojo, que al final es un producto proteico bueno, ¿eh? Para acá tenemos cecina, selección amares, selección del local, de ejemplares gallegos, de aquí con aceitunas de Kalamata, si no recuerdo mal, son de origen griego, y también lo que van a poner encima del pan, que por cierto lo tenemos aquí, en esta freidora. Tomaca, el tomate y el aceituto. ¿La brosa natural? Sí, sin aceituna, ¿no? Un poco de aceituna. Eso es una aceituna. Es una aceitina que no se ve muy infiltrada. Está bueno. Y en primera instancia, a mí ya está bueno. El precio son 20 euros, muy contenido. ¿Cómo la ves, maestro? Está rica, me gusta, la repetiría, pero yo es que he probado la aceituna muy top, muy, muy top en muchos sitios. Ese, por ejemplo, en el Capricho, o la creación de guayu ahí en Santa Rosaría. Una aceituna media, que se disfruta, también el precio es contenido. A ver, hay que probar la aceituna, tío, ¿qué tal? Está buena la aceituna, ¿eh? Y con pan y el tomate, ahí está. Y ahora vamos a poner la aceituna. Doblamos para que cuadre con el pan y de bocado. ¿Qué tal? ¿Lo has visto con el tomate? ¿Mejor? Sí. Sí, ya mejor veo. Mi ensayuno favorito es esto de jamón, ¿eh? Pero sí que se nota aquí que tiene fuerza, ¿eh? La aceituna, porque rápidamente se pierde el sabor del tomate. Soy el nuevo Pablo. De mi fiesta es la mezcla. Pablo Fitness. Soy Pablo Cabez. Dani Fitness. Bueno, tú también eres fitness, en realidad. Primera carne, el trío de hoy. Se ha hecho rogar, madre mía. La están cazando. Ya me han llegado las 2 y cuarto, sí que siento que hemos estado un poco en decidirnos y tal. Pero son las 4, o sea, el servicio va con calor, la pasimonia, calmadito. Pero bueno, listo, vamos a darle, ¿no? ¿Le damos ya? Rubia gallega, sí, pilla, pilla. Yo me he contando mientras. Ando nervioso, ¿eh? Tiene más de 100 días de maduración. ¿La vete enterita o qué? ¿La carne dices? Sí. Qué locura, ¿eh? Trinchadito grueso, es una rubia gallega, que sale a 86 el kilo. Ah, pero... Bueno, enterita de eso te refiere, claro. 86 de kilo, rubia gallega, más de 100 días de maduración. Está muy tierna la carne, ¿eh? Por dentro, ¿eh? Y tiene saborcillo a las brasas. Yo la he metido en cena como un campeón, ¿eh? Es un miedo de aléctrico, ¿eh? Piemás, piemás. Espera, que la sigo tragando. Caso siempre trajo hasta el hueso. Tiene sabor, pero no muy intenso a maduración. Voy a cogerme otro cacho, porque primero he pillado un cacho que era bastante gordo y me lo metí entero. Entonces así como... Ahora sí que lo voy a decir, lo voy a catar. Tengo que ir más que me gustar, ¿no? Totalmente. Pablo, estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho. A él me encantó. ¿Sí? De las mejores cabezas que he probado en mi vida. Estamos aquí con un mexicano. ¿Te la pondrías en un taco? A mí me gusta mucho siempre, tío, combinar con la grasita, tío. La grasa al final tiene un sabor. Escúchame, la grasa sí que es mantequilla y no lo de las anchoas, ¿eh? Madre mía, qué locura. ¿Sí? ¿Lo quieres tú este, bro? Da igual, padre, tío. ¿Qué quieres, bro? No, para ti, ve. Muy buena, ¿eh? Pues mirátelo, ya verás. A ver a qué sabor. Mola, ¿eh? Pues esta pizza, que tienen que ir a 1,800. Ha molado, ¿eh? No, no, pues no sé. Me parece un poquito menos, no sé. No me ha parecido tantísimo. Pero bueno, vamos a probar la máximo, porque se vienen dos más. Nos toca este hueco cacheno, ejemplar de origen gallego, rústico, tamaño más reducido. Lo de rústico ya lo sabía, lo de rústico, como os lo he comentado a los compañeros antes. Y me he quedado con el discurso. Va a ser bien chulo. Esta juguera que ha sido 1,800, sale a 145 el kilo. Es la carne más cara de todo el restaurante. Este platito es almacenado de 250 pavos. Fácilmente, tío. Y esto te lo acabas tú, o sea, cualquier persona común se lo acaba. Si no te has excedido mucho por los entrantes, yo creo que sí. Exacto, exacto. O sea, me refiero a un plato normal. En plan, esto, cualquier persona en la calle que tenga hambre se lo come. Sí. Sin entrantes ni hostias, ¿eh? Hombre, es un buey, tiene su maduración, es lo más top. El corte más pequeño que se podía era este. Y bueno, lo metes. Vamos a ver qué tal. Venga, ahora te toca empezar a ti, ¿eh? ¿Sí? Sí, antes he empezado yo. Pero vamos a ser buena persona, que estamos aquí con dos más, que yo quiero que disfruten, tanto como nosotros, Tomás. Aunque no salgan el vídeo, yo quiero ver ahora qué opinan y hacer vuestro propio ranking. ¿Qué hago? ¿Espera tu opinión o le meto ya directo? Vuelte. Es más fuerte. Es más fuerte y diferente, pero yo te voy a decir una cosa. Me cuesta creerme las maduraciones que dicen, sinceramente. Me cuesta mucho creérmelo. Yo de eso no tengo tantas referencias. Sí, pero tú estuviste en Melua, por ejemplo, ¿no? Al final, ¿cómo se notan las carnes? Melua, ¿cuántas tantos días finales? Tienen de unos 50, 300, pero es que la diferencia de sabor a maduración con esto no tiene que ver. Sí. O sea, como muy entera la carne, como... Muy reciente. Pero muy buena, ¿eh? Está bastante... Algo de sabor tiene maduración, que nadie se escandalice por eso, pero... Bien, ¿eh? Bien, 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 me gusta. ¿Qué opinan los escondidos? Me ha gustado. ¿Más que el anterior o...? Fíjate que me ha gustado más que el anterior. ¿Sí? ¿El anterior? Ahí está yo, ahí está yo, ahí está yo. Sentí que tenía más sabor. Con razón estábamos nosotros grabando y eso escondido, porque no entienden, los chavales no entienden. No, la otra es imposible que tuviese más sabor, ¿eh? A quien no le gusta más esto es a la cartera, porque... A la cartera y F con esto me voy. Me hago un simple. Esa sí que está madurando, ¿eh? No, yo quiero... Sí, sí, sí. Dicen que la otra tenía más sabor. A mí no me parece. Esta es la más intensa. La grasa sí que está más buena es la de la otra, para mi gusto. Ah, eso no lo estoy traído aquí, yo. Está más intensa. A mí también me gusta. Lo que es cierto es que esta es casi el doble que la otra, ¿eh? Es que los precios son altitos. Yo sí he notado bastante diferencia, ¿eh? En plan, a mejor. En plan, se come muy fácil, ¿eh? Te vas a quedar con hambre. Tú pilla, tío, ahí sinvergüenza, ¿eh? Yo no quiero que os hagáis y llegáis. Ay, no comí tanto. Merendaría. No, yo pensaba que no, pero sí que nos lo vamos a bajar todas, ¿eh? ¿Tú qué dices? Yo creo que sí. Otra cosa es como el tema después. Y va a tener mérito, siento que somos cuatro, pero es que entre pido y frato son cinco kilos y pico de carne. Y no lo que hemos pedido, ¿eh? Entonces el kilo lo incluyen en el hueso. Ah, el hueso. Es como un kilo, ¿no? No más. Este hueso tiene maduración, ¿eh? No, sí, sí. Pero, guau, aquí hay papulares, mira toda la carne que hay aquí. Esta carne la pega al hueso, esto es una maravilla, ¿eh? Esto lo cojo al amigo, que no lo tiene tan asiduamente. No, hueso jodido, yo cortaría esta parte. Nada, ahí, como un cabernico, ¿eh? De mayor pieza, como él. Qué grande, dale ya, dale. No, pero sí, sí. Qué gustazo hacer eso, ¿eh? Te grabo como... Se la goza, ¿eh? Como un cabernico, la hay que grande. Esta está buena, ¿eh? Yo le pongo muy buena nota, ¿eh? Claro, tú compara esto con la picaña que hemos tenido antes. Es que no tiene nada que ver, es que no tiene nada que ver. Pero esta pieza se nota con más infiltración, ¿sabes? Se toma más grasilla ahí dentro. Sí, más grasosa, sí. Aprobado. Tercera y última. Que al final luego, como dicen los médicos de la vieja escuela, va a sufrir el riñón. Con tanta proteína. A ver si la hace vida, ¿no? Sí, sí. Lo va a excretar todo. Bueno. Va a sufrir. Venga, a ver. Tenemos aquí el buey berrendo, origen Valladolid. Nos comenta la compañera que va a ser... El más extremo. Y el más extremo, efectivamente. ¿Cuánta maduración tiene? Se supone que son más de 300 días, ¿no? Sí, se supone. En un caso hipotético de que sea verdad. Sí, porque yo sí que siento que me ha pasado mucho restaurante, pero la maduración es un cachondeo. Le ponen el número, ¿no? Como el currículum. Que a lo mejor son 250 y dicen, no, son 300. Bueno, yo creo que en el sabor tengan 300, 400 o 200 días. Este es el de más tamaño, 2 kilos y medio. Me sorprende el precio, 83 al kilo, ¿eh? La otra sí que nos ha gustado bastante. A ver esta. A ver si está la ganadora. Venga, pilla ahí. Oye, ahora empiezas tú. Vale. A ver, vamos a repartir primero. Esta se ve más tiernita, ¿eh? Sí, yo es que la veo muy tierna para... Sí, para la maduración que tiene. Es una cosa como más seca, por así decirlo. No está tan, tan tierna. Yo me gusta ver unos cuantos bocados antes de emitir un juicio. Sí está más fuerte, ¿eh? Cuando he tragado yo sí que la noto un poco más fuerte que la anterior. A mí sin entrar en el sabor, la mordida me parece la más floja de todas. No es tan agradable comer como las otras, tío. Está como... Me parece como una terrena, o sea, rollo que momentos duro, blandurro, no... No es la textura perfecta decir, joder, qué tierna la encuentro. O sea, la textura no tiene nada que ver con la anterior. Pero sí que la encuentro más... Es una cosa muy obvia. Los ruidos que te hace al masticarla... Pero sí que la encuentro más maduración, ¿eh? Me parece un sabor más fuerte. Pero igualmente yo creo que me quedaría con la textura, ¿eh? Yo creo que me quedaría también con la anterior, que manda huevos, porque es la más cara. Ahora bien, te voy a hacer una reflexión, tío. Tú has comido carne madurada sin más restaurantes. Comparala con otras que hayas probado. ¿Crees que estos son 300 días? Es que tengo un problema porque no me acuerdo qué maduración he comido. Vean, qué... Qué cantidad de maduración. ¿Qué es la que te ocupaba? Para nosotros gana la anterior. Es que esta la mordida es muy distinta. Es como... No tan bestia. Bueno, como masticar una manzana. Es distinta, no tiene la misma textura. Se nota así... Es una manzana. No, verdad, sí, tío. La otra tiene muy buena textura, que es el cacheno, pero igual que os va a gustar más esa. Pero como esta la maduramos, conclua la carne y rompa menos gas y gas. Bueno, ¿qué estaba diciendo? El problema es que las carnes maduradas que he probado en carne o en chuleta, sí que no me acuerdo ahora mismo de cuántos días fueron. Pero creo que he probado maduraciones bajitas, durante 60 días y tal, que sí que me recuerdan más sabores. O como mínimo igualarlo. Yo hablando un poco por mi parte, si soy un experto, sabiendo que me puedo equivocar. A lo mejor sí tienen 300 días, pero quizás el método no es el más apropiado para que estos sabores propios de la maduración estén un poco presentes en el lomo. Nadie me ha gustado, me pareció ser atractivo, pero para mí la colista de hoy, ¿eh? Me han gustado más las otras dos, ¿eh? Sí. Esta para mí es la... Yo creo que la segunda es la primera, ¿eh? O sea, la segunda que hemos probado... Y la primera es la segunda. Sí, puede ser, ¿eh? Salud. Bro, eso es un suicidio, ¿eh? Me encanta que la comes cruda, tío. ¿Sí? No, no ha dicho nada. Yo quiero pasar un poquito más. Eso es un suicidio, vas a tardar como 5 minutos en tragarlo, ¿eh? Que yo estoy con el primer trote que me tiraba ahí mordiéndolo un buen rato, ¿eh? Tuve suerte, suerte. La grasa está bien buena, ¿eh? Probala con la grasita de esta, tío. Oye, pregunta ese malvío de aceros. ¿Postros entra, no? Sí. Sí, sí. ¿A ti? ¿Postre? Se coge de hombros. Pues obviamente, ¿cómo no? Por unanimidad, vienen postres. Cartel de postres, aquí estamos los 4 titanes ojeándola. Tienes, en primer lugar, unos jesús artesanos 100% de vaca, unas 4 opciones. Y luego, como postres, precio estándar 9 euros. Tienes una torrija que prepara la llama, tierra de galleta con espuma de coco, esfera de chocolate. Tarta de queso al horno estilo amar en templada. Me he recordado que cuando estabas en el colegio y te tocaba a Leir y no sabías por qué. Acabas, me he quedado así. Bueno, tarta de queso al horno estilo amar en templada, frutos rojos y mouse de queso fresco. Mouse. Un ratón. Mousse, mousse. Es que, claro, he leído mousse y les digo, mouse, mouse, de toda la vida. Épico, épico, épico. El gaming aquí me trae recuerdos nostálgicos. Tarta que es importante. Creo que es mi poster favorito, ¿eh? Sí, a mí me ha gustado mucho. Junto al McFlurry. Ya lo tengo muy visto, pero... Junto al McFlurry yo creo que son... Hostia. Hace mucho que no me he aprendido un McFlurry. Tiene también tiramisú, la piña asada y luego también unos helados artesanos bastante curiosos. Y de hecho, casi todo a 9 euros, menos la esfera de chocolate que suba, ¿no? De 4 a 50. Aquí está la cuenta. Vamos a hacer una porra, pero antes los postres. Buena planta me han traído, ¿eh? Sí, totalmente. Esa es la tarta de queso. Bonita presentación aquí en el tiesto. La camarera dice que lleva roquefue en el interior y la mousse, ¿no? La mousse, la mousse. La mousse esa. La mousse. La mousse. La mousse de queso, chaval. Oye, ¿la mousse no es una marca de cerveza? ¿Sí? Joder, no pidas el chiste. Madre mía, tío. ¿Por qué, por qué? La mousse. Ah, la mousse, vale, vale, sí. Joder, tío. De hecho, ¿sabes? Es que soy friend, no bebo cerveza. Yo tampoco, hermanas. No, te iba a decir, ¿no era Mau? Y entonces, te iba a decir, no has pillado la broma. Entonces, era como, ¿qué hago? ¿Me quedo callado? Y retrágame. Y planta me en un tiesto. Bueno, vamos a probarlo, a ver qué tal. Y planta me en un tiesto. Tienes cada ocurrencia de los... Tía, tía, ¿no tienes ámbro? ¿Qué es eso? La tarta de queso, tío. No, bobo, el... El arco de rojos, lo brote, ni idea. A ver la cara, ¿qué? ¿Qué? Ponle una cara. A ver. No falta meterlo hasta el fondo, que hay otras tonalidades. Le digo meterlo hasta el fondo y aquí la gente, pues, piensa lo que no es. Me mola mucho, ¿eh? Contenta. Está rica, ¿eh? La textura de búst, tal. A mí no me sabe tanto a queso. A mí no me sabe nada, ¿eh? Para cómo nos han amenazado, ¿eh? No, no tanto. Pero sí lo he lanzado, ¿eh? Yo por la tarta de queso, tío, que es como comerte una cuña de queso azul, ¿sabes? Ya, azul. Esto lo sabe. Que la degusten nuestros amigos. Y tenemos aquí la torrija, torrija a la llama. Sí, porque parece una tortilla esta francesa. Le dan con el soplete aquí en la mesa. Comentan que va rellena de higos y tiene una bonita presentación. Yo no aguanto más, tío. Sí, va a ver. Hay que juntar con... ¿Te va a alterarla sola? Sí, van a alterarla. Esta cara milicellita por encima. Sí. Es un creme brulee. Nada, amigo. Que no se tiene esta chimica todos los días. Sí, aquí. Me falta un poco dulce, ¿no? O sea, pienso que está bien hecha, pero me falta un poco dulce a mí. Eso decía que está relleno. Te voy a decir una cosa. Me parece, tío, la textura como... Hacerse una papilla de avena en librondas, tío. No sé, no... ¿Qué, tío? Una que sí, pinte. Ahora la pruebas y dices si iba a razonar o no, tío. Epa, ahí de primera con el lado. El lado está muy bueno. Los complementos también. Pero para mí la torrija, acorde a otras que he probado, no tiene nada especial. ¿Tú la repetirías si volvieses? No. Y aún así, pienso que sí que está bien. Es también de textura, sí que me gusta. Pero me falta dulce. Me falta más dulce. Bueno, lo que falta es que todos hagamos la jornita por esta comida en la Maren, de la que mi cartera no suele olvidar. Y no me importa porque igual que se ingresa, ha de gastarse. Norma número uno y que yo aplico aquí en mi vida como creador de contenido en restaurantes. Venga, vamos de derecha a izquierda. Vale, invito. ¿Empeas tú? Vale. Vale, vale. Para adicionarlo, ¿eh? El total. Que diga el número exacto, la invitó a cenar otro día. Donde él quiera. El exacto. Bueno, con un más cinco. Para ir abajo, ¿vale? Para decir, cuando es para él quien acierta. Sietecientos cincuenta. Siete cincuenta. Para mí se ha ido más arriba, pero bueno. Yo creo que no, ¿eh? Yo tiro ochocientos. ¿Eh? Yo digo ochocientos. Claro, claro. Son cinco. Yo no estaba siendo consciente de las cosas. Son cinco kilos de carne. Más entrantes, más agua, más costres. Y luego, claro. Dos carnes son a ochenta, una a ciento cuarenta. Que no hagas cálculo, te has dicho. Claro, espera, espera. ¿Revit, ha dicho? Siete cincuenta. Siete cincuenta, ¿tú? Ochocientos. 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 Ocho cincuenta. Ocho cincuenta. Vale, yo voy a ser la austero. Yo voy a decir siete veinte, ¿vale? Ni de coña. Siete veinte. Ni de coña. A ver, yo lo sé. Piensa que... Voy a abrirlo yo. Mira, piensa que hay una cosa que no esté teniendo en cuenta. Eh, pensar que... No, será cero, dos a la derecha. ¿Y cuánto habías dicho? Siete cincuenta. Yo he dicho siete veinte. Ya, cifra final es... Setecientos dos coma quince. ¡Vamos! ¡Vamos! Se nota el asiduolo restaurante. ¡Vamos! Claro, es que hay dos carnes, casi 80 el kilo. Y los entrantes no podía ser... Si ponemos una media cien euros cada kilo, 500 euros sería... No, pues, serían entrantes doscientos euros. Doscientos largos. En efecto, el total... Setecientos dos euros por esta comida. ¡Joder! Pues ha sido de las... De las comidas más grandes que he hecho en mi vida, ¿eh? ¿Sí? O sea, tengo alguna de mil y tal, pero... Esto ha sido tocha, ¿eh? Y siete cincuenta también. Y de novecientos, joder. Las anchuras salen a veintidós. A Donnie como le ha gustado a Torrija, ¿eh? El tartar veintitrés cincuenta. El carpaccio y picaña, que no nos ha gustado ninguno. Veintiocho, cabida cuarenta y nueve, oficina de cien a cincuenta. Vácula a cero, tres con diez. Las carnes, dos cuarenta y seis, uno con cuarenta y nueve y ciento veintinueve, respectivamente. Kilo cincuenta, una. Muy bien. Kilo cincuenta. ¿Era dos cincuenta, no? Era uno. ¿Era uno cincuenta o dos cincuenta? ¡Ojo, que gana la borra! ¡Ojo, que está mal! ¡Ojo, está macabulado, eh! Me pone dos, ¿eh? Claramente. ¿Kilo y medio o dos cincuenta? Es un kilo y medio, bro. Que te lo había dicho yo. Era uno doscientos, uno doscientos, uno doscientos, uno doscientos, uno doscientos. Nada, pero es que no doscientas. Es uno ochocientos, dos ochocientos y dos y medio o uno cincuenta. Uno cincuenta. Pues son tres mil trescientos. Bueno, sí, cuatro mil trescientos. Bueno, uff. Está roto. Dos minutos, por favor. Luego, el pan con manteca away, seis coma setenta y cinco. Ah, el que anterior al principio. Dos no manteca away ni lo he notado. El agua a servicio. Agua a servicio, siete cincuenta. Tú eres crítico con el agua, ¿no? ¿Cómo está esto? Pero, agua a servicio, doscientos y cincuenta. Ah, vale. Tres coma setenta y cinco. ¿Y qué tal lo ves? Bien. Bien, ¿no? Bien. Eso me he botellado agua. Esta es. A ver, la promo del agua hoy se la lleva Vilas. Sí, lo tengo del agua, tío. Se la lleva Vilas. Ay. El Tata de queso, ochocientos y Torrija, ocho coma noventa. Setecientos dos, a poquinar. Bueno, opiniones. Bueno, vamos preparando el sinparo. No, no, no. Aquí está listo y calentito para que se lo lleven. ¿Qué te ha parecido? Muy rico. Yo hacía mucho tiempo que lo comía también, bro. ¿Sí? Yo te voy a calentar en mi corazón. Nada, nada, nada. Lo bueno ha sido vivirlo juntos, haber entrenado, que por fin ha tocado desde que llevamos hablando, tío. Y sobre el homenaje, bueno, ha sido para cuatro. Demasiada comida. Si venís aquí no hace falta pedir tanta comida. El tic medio es muy inferior. Tampoco es un sitio barato. Yo, personalmente, comentar que me ha gustado comir buenas carnes, pero olvídate de la maduración. Si buscas un sitio en el que notes el sabor intenso a la maduración, para mí esto no es el adecuado. Hazme dos entrantes, un principal y un poste, lo que hemos probado. El entrante me caería con el tartar. No sé decir el otro, no sé cómo guatearme, ¿eh? La cecina quizás, pero es muy básica. O sea, bien, pero básica. El caviar, bueno, sí, claro, el caviar es el... El caviar, pues sí, claro. El caviar tampoco es muy recomendable porque es como tan caro para tampoco. Me ha sido un poco para hacer la coña, por engrandecer la cuenta. Y luego, postre, yo lo he tratado de queso y como carne creo que coincidimos tanto tú como yo que la segunda, el buey que era el berrendo, ¿no? Era el más caro, ¿no? Sí, era el más caro. El más caro. 140 y algo, pues eso. Así nada, bueno, gracias por ver el vídeo. A Nami Fitness, no es falta que le sigáis porque ya tiene demasiada gente, pero bueno. Estadnos un ojo a su... Like, suscribiros. Eso es. Y nos vemos en el próximo vídeo. Estadnos un ojo a su canal porque, bueno, tiene los entrenos que hace a diario. Cuando se publique este vídeo casi seguro que el que hemos hecho juntos lo ha lanzado también. Podéis ver un poco cómo le ponemos caña y cómo nos hemos merecido y ganado esta comida. Y nada, yo les pido que te dejo aquí en Milbao. Muchísimas gracias. Que tengo el regreso de aquí. Y el próximo vídeo será donde grabe el Sinter. Nos vemos. No sé cuál será. Muchas gracias. Chao.